Mientras que en una parte del planeta mueren 25.000 personas al día por el hambre, en la otra el problema es el contrario, las múltiples enfermedades que causan la sobrealimentación y las dietas desequilibradas. Las enfermedades asociadas a la obesidad están siendo objeto del mayor gasto sanitario y en algunos casos de la prevalencia de enfermedades que derivan en muerte. Por eso, más allá de las campañas de información, la solución pasa por una educación efectiva y bien asesorada. Hay nutricionistas, hay dietistas, en colegios, en hospitales, en centros de salud. Pero mientras que aquí miramos la báscula a menudo, en otros lugares del mundo mueren al año 6 millones de niños por desnutrición. No consumen la cantidad de energía que necesitan, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que no consumen la cantidad de proteína que necesitan. Y para formar nuevos tejidos se necesita proteína. Y estos niños no la tienen. Por eso, este año, además, la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, invita a reflexionar a los países sobre el aprovechamiento de la tierra y sus recursos ante el avance del cambio climático y la crisis energética mundial.